En la pista, flote número 53, son 7 hembras de levante, 7 hembras de levante, peso total para ellas es de 1640 kilos, peso promedio para cada una es de 234 kilos, procedentes de son son, la base para ellas es de 6 mil pesos, 6 mil pesos de base fueron pesadas a las 9 y 31 de la mañana.